El Ruso García Y es el primer partido que juega titular Claro, porque siempre entraba de suplente Nunca fue titular en el campeonato 1-0, rosada, bombón, bombazo Para que carrusca la lucha, la gana Y hasta el final, tira el centro Miren a Montoya, se resbala La para García y que... Claro, me parece que está... ¿Qué hace García? Duro, 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 duro Foto, 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 foto Y en el Ruso, vive las inferiores Pero claro, ¿sabés por qué se tira García? Porque pensó que le iba a pegar Se resbala, Montoya Le quiere pegar... No, le quiere pegar así Menos mal que le quedó flotando ahí, ¿no? Le pudo desnudir con la pierna derecha Plaqueta para... Chilabal, 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 chilabal Y el choque... ¡Va el burrito! ¡Oh! Rompieron todo Con Romero Hay que decir algo Muy bien por los carteles así que se puedan romper Porque imaginate... Que sean como... Te acordabas de antaño No, 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 claro, claro Le chapa Una lesión grave Bueno, me acuerdo de Palacio Te acordabas que se había lastimado fuerte Con uno de los carteles Me había dado un corte bastante interesante Rodrigo El 15 Es la revancha en el Frencio Sola Esa es la figura del partido No, 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 no ¡Gracias!